Gloria a Dios, Eclesiastes capítulo 9 versículo 1 dice ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos en el versículo 2 todo acontece de la misma manera a todos uno mismo suceso ocurre un mismo suceso ocurre al justo y al limpio al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno así al que peca al que jura como al que teme el juramento este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos ahora Eclesiastes es un libro interesante porque Salomón ya voy a decirlo de esta manera un viejo quejón si usted quiere ver Eclesiastes es como un hombre que ha llegado a su vejez y está disgustado de tal manera que el libro hable vanidad de vanidad de toda vanidad y aquí él está diciendo algo muy real él está diciendo seas bueno o seas malo seas justo o seas injusto la vida le pasa a todos amén la lluvia cae sobre cada uno entonces él está pintando un cuadro que parece ser un poco negativo porque él está diciendo que no importa si eres bueno o malo lo mismo te va a pasar amén igual te pican los mosquitos pero el versículo 4 me gusta porque dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto quiero titular mi mensaje hoy mejor ser perro vivo que león muerto pregúntele al que está a su lado si es perro o león amén amén Juan capítulo 14 versículo 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis amén salude dos o tres personas a su lado y puede tomar su lugar en el nombre de Jesús amén la familia Crossley tenemos una nueva miembra en la familia amén pero no es lo que algunos están pensando ese tren ya se fue pero se le antojó a mis hijos querer un gato ahora usted sabe que el mundo de gatos y perros es un mundo muy dividido si a usted le gusta los perros típicamente la tenés en contra los gatos o no y si uno es de gatos no es de perros y yo estaba clasificado en el mundo de que perros y gatos no y yo no sé si es porque en la Argentina los gatos invaden todo lugar y no respetan nada pero yo me acuerdo una casa que vivimos donde si eran 20 gatos eran pocos y era algo que no importaba lo que hacíamos no podíamos eliminar los gatos entonces yo peleé contra esto de los gatos por un buen tiempo pero cuando tenés cuatro y bueno cinco porque también reclutaron a la mamá cinco contra uno se pone difícil y así que yo sepa un día fueron a buscar y me dieron noticias estamos viendo un gatito y yo ya estaba listo para pelear contra la presencia de un gato en mi casa pero le tengo que confesar esta gatita como que me robó el corazón hasta le permitimos cosas a esa gata que a la perra no le permitimos yo creo que la pobre perrita hasta quien se metió en mi casa porque a mí no me dejan lo que a esta le están dejando si la perrita se sube a la mesa obviamente la retamos pero la gatita se sube a la mesa y mire yo le aseguro este gato hasta ha transformado a mi esposa si usted le toca las decoraciones a mi esposa en la casa prepárese porque viene la furia de que no toques las decoraciones pero esta gatita se sube a la mesa y comienza a darle las flores y mi esposa sacándole videos como es posible yo ya le dije a mi esposa hay que disciplinarla porque si no va a ser muy malcriada hasta hasta mi esposa la permitió dormir por varias semanas aquí en la cama pegado a la cabeza y yo quería quejarme pero me gustaba un poco también pero ya dije no no es que ahora ahora es chiquitita y no quiero que después va a querer no no ni loco esta es mi cama mi cuarto pero estaba mirando yo en la biblia porque esta escritura me interesó en eclesiastes capítulo 9 donde dice mejor es ser perro vivo que león muerto dije wow que tremenda palabra debe haber una gran revelación de lo que del valor de los perros amén no sé como piensa usted pero cuando yo leo algo así en la biblia digo wow esto está lindo vamos a ver y me puse a estudiar buscando a ver el gran valor la gran revelación la no sé la profundidad de detalle que Dios me iba a dar acerca de lo que significan los perros hasta me puse en google lo que significan los perros en la biblia y le tengo que confesar algo yo que soy más de perros que de gatos aunque la gatita me está ganando el corazón tengo que confesarle que el concepto bíblico de perros en la biblia no es muy positivo en sí nueve de diez veces la connotación acerca de los perros es muy negativo son animales hasta que parecen un poco salvajes que comen cuerpos muertos que podemos ver por ejemplo cuando Jezabel muere y le comen a ella le lamen la sangre y le dejan solamente el cráneo las manos y los pies un poco asqueroso pero está en la biblia y los perros en la biblia en sí no tienen un punto de vista muy positivo aún me sorprendió que en salmo 22 cuando el salmista está describiendo lo que es también profético acerca de la crucifixión de Jesús donde habla que traspasaron sus manos y sus pies el salmista presenta al mismo enemigo al diablo que es esa afrenta lo presenta como un perro y yo dije Señor yo quería si esto dice que es mejor ser un perro vivo que un león muerto debe haber algo positivo pero no lo pude encontrar por ningún lado entonces me di cuenta que el sabio está diciendo algo profundo él está hablando de 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 un animal que realmente en la cultura de ellos no no tenía una posición como la que tiene hoy como mascota de la casa la gente hoy aún aman a sus perros más que a sus familiares algunas veces ya ha visto esta gente que visten a sus perros algunos no dijeron amén porque usted viste a su perro tenga misericordia es un perro le ponen que todo el chaleco y este pero en la cultura en el tiempo bíblico no era así y el sabio está haciendo un reflejo él está diciendo mire la vida ocurre lo bueno y lo malo le ocurre a todos llueve cuando llueve llueve sobre el bueno y llueve sobre el malo cuando cuando viene una enfermedad amén nadie simplemente porque somos creyentes no estamos nosotros protegidos en algún globo protector donde no sufrimos y donde no hay dolor donde no hay tristeza toda persona bajo el sonido de mi voz en esta tarde ha sufrido ha llorado ha vivido dolor ha vivido pérdida aún puede ser que esta misma mañana este mismo día usted está cargando con las emociones amén que vienen en la vida con cosas difíciles y el sabio está diciendo algo él está diciendo realmente no hay manera de escaparnos de esto pero hay una esperanza porque aunque seamos ese perro vivo aunque parece que no tengamos mucho valor aunque parece que no tengamos mucha esperanza hay esperanza aleluya para el que el que todavía tiene por qué vivir para el que todavía el que todavía tiene respiro y aliento en su vida y yo vengo a decirle a alguien esta mañana puede ser que no todo va bien puede ser que está sufriendo en una que otra cosa pero tienes vida y todavía hay oportunidad y Dios todavía está obrando a tu favor es mejor ser perro vivo que león muerto ahora hay algo acerca de la vida de los discípulos que creo que es interesante yo creo que los discípulos del Señor Jesucristo muchas veces se pudieran haber sentido un poco inquietos un poco raro alrededor del Señor Jesús porque creo que siempre había un sentir en ellos de que esta persona con quien ellos andaban que realmente creo que algunas veces no prestamos atención a que para ellos Jesús era conocido capaz que capaz que no como el Maestro y el Mesías que vino a ser en sus vidas pero él era de los pueblos de los cuales ellos eran era alguien que hubiera sido en algún momento capaz que cruzaron caminos pero ahora él los ha llamado y están caminando con él y lo están siguiendo a él porque él los llamó y creo que ellos entendían aunque estaban con él que ellos entendían que él era mucho más grande que ellos y mucho mayor que ellos y mucho mejor que ellos y capaz que aún en ellos había un cierto temor de que es demasiado es demasiada suerte que él tome tiempo con nosotros es demasiado que él ha tomado amén este rol en ser nuestro Maestro y que un día él se nos va a ir un día él no nos va a aguantar más un día él va a tomar ese paso que solamente él puede tomar cuántos aquí pueden admitir que usted ha tenido amigos que eran mejor que usted en algo no nos gusta eso porque queremos queremos la idea socialista que todos somos igual no todos somos igual yo he tenido amigos cuando ha tenido ese amigo que no importa lo que hace le sale bien ese amigo te frustra la vida uno uno practica horas para poder hacer algo y y apenitas lo logras y a medias este amigo capaz que que se yo usted practica horas para poder tocar el piano igual te salen las notas mal pues viene este otro amigo este amigo tuyo y cinco minutos minutos ya sacó todo la hizo bien cuántos han tenido amigos así yo tuve un amigo así en la argentina ben barber era un americano pelirrojo vino a la argentina nunca había jugado al fútbol nunca y se le ocurre que quiere ser parte del equipo quien es este nosotros desde que nacimos estamos jugando la pelota nacimos con la pelota en el pie y este quien se cree va a jugar con nosotros y ese año salió mejor arquero trofeo y todo después decidió que iba a jugar básquetbol y ni era el más alto y dominó todo mi amigo y es bueno tener amigos así pero también molesta un poco porque te esforzas tanto y no te sale han tenido esos amigos que ni tienen que estudiar para un examen y les sale bien la nota y usted está leyendo la misma página por tres horas se te están cruzando los ojos estás en el café número 74 tú ya toda la noche vas a tomar el examen y te sale un 70 Ben Barber era así hasta yo me acuerdo una vez el 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 director de gimnasia en nuestra en nuestra escuela le dijo a Ben le dijo Ben si tenés la oportunidad cuando vas a los Estados Unidos jugar fútbol americano tenés el talento nunca había jugado en un equipo de fútbol americano va a la universidad usted entiende que chicos juegan en el fútbol americano por toda la primaria secundaria y todo preparando para ir a la universidad y solo pocos lo logran él va sin nunca jugar en primaria ni secundaria y no solamente eso fue a Texas A&M que es una escuela que tiene un programa de fútbol americano pero muy bueno no es de los de los de los malos es de los buenos y él va y se le antoja que él va a jugar al fútbol americano y no fue a la NFL o nada así pero así de nada el practica entra en el equipo y juega y todos hemos tenido gente así en nuestra vida gente que nosotros sabemos este esta persona puede entrar en niveles esta persona puede entrar en esferas o en regiones que yo no puedo entrar tan fácil y algunas veces lo que tenemos es el temor de perder ese amigo que un día ese amigo se va a conectar con otros que están a su nivel que un día ese amigo se va a dar cuenta que yo no sé hacer nada yo he visto noviazgos así yo he visto noviazgos donde uno se da cuenta que la persona con quien está tiene otro nivel ahora yo no estoy aquí menospreciando a nadie hablando mal de nadie estoy diciendo una gran verdad yo he visto noviazgos que se vuelven muy enfermos porque uno de los dos se da cuenta que pescó un pez grande amén se da cuenta yo no sé cómo la pesqué y no la quiero perder y algunas veces hasta se vuelve muy enfermiza la relación donde una persona por temor por miedo de que un día se va a despertar la novia o el novio que tienen y se va a dar cuenta yo no estoy hablando de matrimonio cuando usted se case ya tomó la decisión aguántela amén si tú te das cuenta que sos un pez grande y te casaste con un pez pequeño sorry baby ya tomaste la decisión quedate en el lago pero yo estoy hablando no sé si usted lo ha visto no personas que que por temor por miedo de que un día esta persona con quien están se va a despertar y darse cuenta que podían más que podían mejor que podían avanzar tienen miedo entonces algunas veces hasta los manipulan los controlan y los tratan de bajar a su nivel constantemente porque tienen miedo que un día se les van a ir y lo que pasa es que yo creo que los discípulos de cierta manera entendían un día Jesús va a salir de nuestro de nuestro ambiente un día Jesús nos va a dejar nosotros somos pescadores hasta hasta dijeron de ellos que estaban atónitos que que andaban con Jesús porque eran hombres sin letra y del bulbo eran gente que en ese día los hubieran considerado como ignorantes o que no que hacen ellos con alguien que está haciendo milagros si imagínense si a los 12 años de edad dijeron de Jesús que no no podían creer como él estaba hablando él podía debatir con escribas abogados religiosos a una edad de 12 años nomás dijeron de Jesús que nadie habló como este hombre hablaba y aquí está este grupo de 12 amén y de vez en cuando Jesús hasta alimentaba este temor en ellos porque salía de lo que era el círculo común entre ellos y salía a hacer tareas mucho más grandes de lo que ellos podían sostener o entender es algo que es impresionante pensar habían hasta momentos donde él ni podía llevar los 12 sino que decía Pedro Jacobo y Juan ustedes tres vengan conmigo voy a hacer algo que que los otros nueve no van a entender voy a hacer algo que solamente se los puedo revelar a ustedes y repetidamente Jesús aleluya sale de ese círculo común en la cual él camina con sus discípulos y se extiende a una nueva región a un nuevo nivel y algunas veces se lleva a unos tres discípulos con él pero muchas veces es solo Jesús separándose apartándose para hacer algo que solamente él puede hacer y los discípulos se aferran a él y se agarran de él porque porque saben y temen un día se nos va ahí amén y cuando cuando él les dice cosas como que él tiene que irse o que destruirán este templo y eso alimenta este miedo que ellos tienen hasta se puede sentir amén el temor en el amor se puede sentir amén la ansiedad que ellos pueden tener los vemos muchas veces a los discípulos haciendo preguntas que no saben ellos cómo contestar y también Jesús no se la responde directamente en una ocasión con un joven rico ellos observan un joven que Jesús le hace el mismo llamado que les hizo a ellos les dice al joven rico sígueme amén pero qué pasa el joven rico le falta una cosa que Dios revela en él no va él dice vaya y venda todo lo que tienes a los pobres y sígueme y el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones y no siguió a Jesús y ahí está Pedro observando todo eso y Pedro comienza a contemplar todo lo que él dejó él dejó carrera él dejó negocio él lo dejó todo él dejó familia todo para seguir al Señor Jesucristo y hay un momento ahí donde Pedro se da cuenta y él hay exactamente en ese momento cuando ve el joven que no está dispuesto a dejarlo todo Pedro dice y que de nosotros entonces Jesús que lo dejamos todo para seguirte que que va a pasar con nosotros cuál va a ser nuestra vida cuál es nuestro fin y Jesús simplemente le dice que ninguno que ha dejado padre o madre tierra amén que él no lo va a dejar desamparado sino que aún en esta vida va a recibir cien veces más no puede sentir que ellos saben que lo estamos por perder y si lo pierden que van a hacer a que van a volver hasta hay un momento en el ministerio de Jesús donde él hace algo y muchos se ofendieron con él y la Biblia dice que muchos discípulos ahí lo dejaron y no lo siguieron más y Jesús mira a los esos discípulos íntimos y le dice y ustedes que van a hacer a donde se van ustedes ustedes también se van a ir y a donde iremos a quien iremos ya todo lo dejamos por ti entonces aleluya Jesús les decía cosas como donde yo voy vosotros no podéis venir y cuando él decía estas palabras eran de cierta manera terrible a sus discípulos porque confirmaba ese temor no hablado que ellos sabían aleluya que estaba en su corazón él está con nosotros pero él se va y quiero que imagínese conmigo por un momento los discípulos preocupándose y pensando si van a poder retener a Jesús temiendo que él los va a dejar aún hermanos después de su resurrección amén tremenda victoria le preguntan en eso en hechos 1 si ahora es el tiempo de establecer el reino ellos no quieren que Jesús se les vaya ellos lo han visto a él entrar en niveles transfigurarse delante de ellos ellos lo han visto caminar sobre el agua ellos han visto tantas cosas que saben que este que camina con nosotros es mucho mayor que nosotros hasta a mí me interesa como Jesús hace las cosas porque él entretejió la personalidad de él con ellos se hizo Dios se manifestó en carne la Biblia dice que tomó forma de siervo hermanos Jesús era tan común a la vista que hasta Judas lo tiene que identificar la noche de su arresto el profeta antiguo nos dice que no había nada bello en su parecer el nombre Jesús era un nombre común yo sé que nosotros entendemos que es el nombre sobre todo nombre por lo que él hizo pero el nombre Jesús era un nombre común era un derivativo de Josué imagínese cuántas familias judías habían nombrado a sus hijos Josué el gran conquistador de la tierra de Canaá amén un parecer común un nombre común nacido en casa pobre en una tierra en un pueblo que la gente hasta dijo será que algo bueno puede salir de Nazaret y Jesús hizo todo eso amén para que tomó forma de siervo hizo todo eso para poder hacer que caminar con esos perros vivos caminar con esos discípulos que eran hombres pescadores eran gente que no tenían posición ni rango ni nada y caminaba con ellos y constantemente en las mentes de ellos aleluya ellos sabían él es mayor que nosotros es mejor que nosotros un día él va a ir a un lugar que nosotros no podemos ir y Jesús les dice estas palabras en Juan 14 aleluya él dice aleluya no sé no sé yo me voy voy a ir a un lugar en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros yo me voy Pedro no puedes ir todavía yo me voy Jacobo no puedes ir todavía yo me voy Juan pero no puedes ir todavía yo me voy aleluya pero les dice que no se turbe el corazón de ellos mire esto hermano le voy a decir porque Jesús les da una gran revelación si yo me voy a salir de esta esfera común yo me voy a salir de este círculo amén donde viven ustedes y me voy a preparar un lugar pero quiero dejarles saber algo si yo voy a preparar un lugar para ustedes yo vendré otra vez no los voy a dejar yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis si yo me voy si yo me separo pero no me voy para dejarlos me voy para preparar un lugar para que ustedes puedan estar donde yo estoy yo me voy para preparar lugar para vosotros y aquí está la revelación que le quiero traer Jesús está diciendo es una región donde los dos pertenecemos es una región donde yo voy a estar y ustedes deben estar quiere que le ayude con algo sabe que el infierno el infierno no es para los hombres el infierno no fue creado para los hombres la biblia lo enseña el infierno fue creado para el diablo y sus demonios hasta hay una escritura que habla que se tuvo que ensanchar porque nos está dando mensajes que tantos hombres desobedientes tantos hombres rebeldes que han han rechazado a Dios y están destinados y están yendo a un lugar que no fue preparado para ellos fue preparado para los demonios y para el diablo pero si hay un lugar aleluya que ha sido preparado para nosotros si hay un lugar donde Dios nos quiera nosotros la voluntad de Dios es que nadie perezca pero que todos lleguen al arrepentimiento la voluntad de Dios es que cada persona que está sentada en este lugar vaya al cielo y esté con el Señor Jesucristo para toda la eternidad el infierno no fue creado por ti mi hermano el cielo fue creado para ti amén el infierno no fue para ti el cielo es para ti y Jesús dijo yo tengo que ir adelante para preparar el lugar y si yo preparo el lugar entonces estoy preparándolo para que ustedes lleguen yo voy a hacer la puerta yo voy a hacer el camino por medio de mi sacrificio por medio de mi esfuerzo ustedes van a poder entrar al lugar que he preparado y eso es lo que Dios me habló es esto aleluya que Jesús va adelante y cuando Él va adelante sentimos que lo perdimos cuantos aquí pueden admitir que han habido momentos en tu vida donde sentiste que se te fue yo no lo siento tan cerca como lo sentía soy yo el único que ha vivido eso no es que usted anda mal y hasta uno se examina estoy en pecado que que pasó no estoy llorando que pasa cuantos han vivido eso y algunas veces da susto porque dura un tiempo no estamos hablando días ni semanas algunas veces pasan meses y usted está lo sentías tan cerca pero ahora no se siente tan cerca hemos no sé si le ha pasado eso con con relaciones humanas con un amigo familiar hay un tiempo donde ahí están es como que hablan todos los días si de repente uno se da cuenta hace como tres semanas que no nos hablamos tengo un amigo que lo llamo casi casi religiosamente una vez a la semana para ver cómo está y y y y lo llamo para ver cómo anda pero pero le confieso que han habido tiempos a través de los años de tener una amistad de ya casi unos unos 25 26 años de amistad han habido momentos donde me voy a contar ella ha pasado un mes y y no lo llamé y y uno dice que por qué la distancia que pasó y y hay momentos quiero ayudarle a alguien hay momentos donde se siente así con Jesús estás estás caminando como antes has caminado estás haciendo lo que siempre hiciste pero pero es como que Jesús se salió de tu círculo es como que que Jesús ya no está lo estás buscando y y y no lo hallas preguntas y no hay respuesta quieres sentir y y no puedes sentir y y hay momentos hermano quiero ayudarle hay momentos donde es es así es como que Jesús sale de de caminar con nosotros y y es estoy hablando figuramente figurativamente amén pero sentimos como que se nos fue ya 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 no está como antes estaba aleluya pero esta es la revelación que cuando él está distante de mí aleluya es porque él está preparando el lugar por donde yo voy a caminar él está preparando el lugar donde yo voy a ir él dijo yo tengo que irme porque tengo que ir y preparar el lugar y si voy y preparo el lugar entonces puedo volver y tomarlos a ustedes y llevarlos para que estéis donde yo estoy déjeme ayudar a alguien esta tarde con decirle aleluya Jesús él ha ido delante de ti y él ha preparado el lugar para ti no hay cosa no hay lugar no hay camino no hay situación que usted va a caminar y que Jesús ya no pasó por allí aleluya siento que le voy a tener que dar un poco de café a este segundo grupo es tremendo tremendo pensar que él se me adelantó porque él está preparando por donde yo voy a caminar nosotros vivimos ahora yo estoy hablando al que está viviendo rectamente justamente la biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios entonces yo no estoy hablando de rebelión yo no estoy hablando de obediencia yo estoy hablando de usted mi hermano amén que está caminando y usted está tratando de hacer lo mejor que puede en esta vida viviendo para Dios aleluya pero pero que pasa te sientes como que estás caminando y que Jesús se te salió él ya no está ahí no, no, no usted tiene que entender que él fue adelante para preparar el lugar y cuando tú vas a caminar por allí puede ser que para ti sea algo nuevo puede ser que para ti es algo desconocido puede ser que para ti es primera vez que lo enfrenta pero pero lo que yo quiero decirle es que no te preocupes Jesús ya caminó por ahí Jesús ya preparó el camino no hay demonio que vas a enfrentar que Jesús no lo enfrentó primero no hay enfermedad que vas a enfrentar que Jesús no pasó por allí primero no hay prueba que vas a enfrentar que Jesús no enfrentó esa prueba primero yo voy a preparar lugar yo voy a preparar camino hermano yo le vengo a decir a alguien que usted está caminando y dice será que todo va a estar bien si mi hermano todo va a estar bien porque Jesús ya preparó el camino Jesús abrió la puerta y él preparó el lugar para usted vaya adelante no se preocupe que Jesús ya preparó el camino alguien de la alabanza al rey no ha tenido usted esa experiencia donde un amigo se te fue escaló y te dejó como nunca lo ha visto en un grupo de solteros son todos ahí está el grupo el parche la pandilla han estado juntos desde los 11 años de edad desde chiquititos están en Argentina le decimos la patota el parche en Colombia ¿cómo le dicen en Guatemala la banda esta no la mara no la mara son malas siempre hay uno que los lleva a otro nivel la cosa a ver oh capaz que para uno si lo fue no sé no tengo duda que para algunos si lo fue ¿se acuerdan lo que es criarse con todos los chicos esto me pasó a mí con todos mis amigos de la Argentina yo me crié los meses que yo no estaba en Buenos Aires íbamos a Rosario una vez un mes dos meses ahí yo me crié con el pastor Kitty que ustedes lo conocen pastor Josué David que ya no está más con nosotros Lachi su nombre no es Lachi Silvestre pero Lachi el chino que tampoco es el chino es Isaías Cristian Bernal Pini Gustavo y yo me acuerdo claro yo me vine teniendo 17 años todavía éramos todos la patota pero pasaron los años y y vuelvo y ya se me casaron algunos y uno ya ya no 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 te vas a la esquina con los 20 para una Coca-Cola en el kiosco todos tienen sus responsabilidades ya ya no es el mismo ritmo no no ha visto usted que aburrido que quedan los solteros cuando se les casa uno de la patota uno se enamora y todos tratan de que no se les casa de repente se casa y típicamente lo que pasa es que todos los demás caen como dominó así fue conmigo yo acá tenía el amigo Brian Byers Jason Crumpacker Robert Day me caso yo el año que sigue se casa Brian el año que sigue se casa Jason ¿por qué? porque uno ya dice no él se fue a otro nivel y yo acá ya no podemos salir a jugar como antes ya no podemos no es la misma vida ¿por qué? porque uno ya se salió del círculo ya ya tomó más responsabilidad ya maduró ya tiene un bebé y uno dice wow y yo acá algunos sienten que los dejaron atrás yo pensé que me iba a casar a los 21 años de edad ¿por qué? porque mis padres se casaron a los 21 años yo fui a 4 años del instituto bíblico que cada año te llega toda una nueva manada de chicas pentecostales y yo ahí pescando y no agarraba ni una como pesco físicamente también fue año 1 perdido no saqué 4 años ¿saben lo que es pasar 4 años de instituto y no casarse? eso es un milagro de Dios o un terrible reflejo sobre tu persona y claro todos mis amigos mis primos se casan el primer semestre éramos rumen se casan el primer semestre y todos mis amigos que casándose y yo ahí y pasan 21 años después vengo acá al sur de Florida hermanos estamos muy lejos del resto de los Estados Unidos acá no hay mucho evento con todas las iglesias no hay y oye señor si no pude pescar en el instituto donde cada año renovaban todos los peces en ese lago si no pude pescar ahí como voy a pescar acá y encima que ahora soy pastor entonces tengo que pescar mucho más cuidadosamente y yo me acuerdo que pasó el año que 21 años que 22 años que 23 años y ya uno se desespera dice yo no quiero yo aprecio el ministerio de Liz Tonkin pero no quiero terminar algunos ni saben de quién estoy hablando un evangelista de 80 años que nunca se casó y si uno uno siente que mis amigos escalaron y uno siente que se se me fue y lo que no nos damos cuenta cuando eso pasa con el Señor Jesucristo es que y déjeme simplemente decir quiero traer otro punto aquí algunas veces cuando alguien se nos separa porque avanza capaz que de repente estábamos todos en el mismo nivel de ministerio y ahora Dios saca uno para ser pastor o para ser un evangelista o misionero o líder de algo y de repente usted todavía está en el mismo nivel bueno este avanzó y hay dos maneras que las personas reaccionan a eso la primera es negativa donde donde no les gusta y por celos y por envidia y por y por sentirse menos comienzan a no saben regocijarse con esa persona y dicen no, no hay que hay que bajarlo hay que criticarlo hay que pelear contra la promoción de esta persona porque porque son ya más que yo y la única manera que yo me puedo sentir bien es que si los jalo para abajo y ojalá que usted no es así pero lo que realmente pasa en la mayoría de las veces es que esa persona escala y y no están aleluya menospreciando a nadie sino que ya avanzaron ya tomaron un paso a un nuevo nivel a una nueva región y y lo que realmente están haciendo es que están preparando un lugar para para que otro para que puedan traer a sus amigos con ellos por ejemplo capaz que Dios eleva a uno a un nivel de liderazgo pero él le dice a su amigo sabe que ahora yo soy me eligieron para ser líder de de grupo porque no viene conmigo y sea un asistente conmigo para que cuando multiplique el grupo usted puede ser el próximo líder porque cuando avanzamos de esa manera estamos preparando el lugar para otros mire lo que dijo Jesús es fenomenal lo que dice Jesús Jesús le dice a sus discípulos que mayores obras que las que él ha hecho van a ser ellos él les está diciendo yo preparé el campo con señales milagros y prodigios pero no los voy a dejar atrás amén los voy a llevar conmigo y aún mayores cosas yo me estoy dando cuenta de algo que cuando yo siento que Jesús me dejó no es que me dejó es que él fue preparar el lugar por donde yo estoy por caminar Jesús hizo algo tan bello comió con ellos caminó con ellos durmió en la misma tierra que ellos durmieron participó con ellos trabajó con ellos pero de vez en cuando de tiempo a tiempo se separaba de ellos tomaba un paso que para ellos era impasable hacía algo que estaba más allá de sus habilidades para comprender de tal manera que un día él le dice a las olas y al viento que se calme y ellos quedan tan sorprendidos que manera de hombre es este que tipo de hombre es este que él habla y las olas le obedecen Jesús algunas veces se separa de nosotros yo sé que esto es diferente lo que le estoy predicando pero le quiero ayudar porque todos si somos honestos si somos honestos todos en algún momento nos hemos sentido abandonados por Dios suena raro decirlo y que un pastor se lo diga pero si somos honestos todos hemos vivido algún momento donde sentimos que Dios nos dejó puede ser que algún familiar se murió puede ser que viviste alguna tragedia puede ser que estabas pidiendo por algo y no se dio o puede ser que tomaste un paso y te sentís absolutamente solo en el paso pero yo le vengo a ayudar a alguien en esta tarde cuando Jesús se nos separa es absolutamente necesario que lo haga porque nosotros no estamos a un nivel donde lo podemos entender todavía y no estamos a un nivel donde podemos caminar por donde él está caminando voy a dar unos ejemplos Jesús decide dice es necesario que yo pase por Samaria y cuando va los samaritanos no lo quieren dejar pasar y mire mire el nivel en cual estaban los discípulos Jacobo y Juan dicen Jesús quieres que pidamos fuego del cielo como el profeta Lías para quemar a esta gente y Jesús les dice vosotros no sabéis de que espíritu son lo que no entienden Jacobo y Juan es necesario que yo pase por Samaria yo tengo que sentarme en el pozo de Jacobo con una mujer y darle una revelación de quien soy yo y si yo puedo hacer eso entonces voy a preparar ese camino y voy a preparar ese lugar y sabes que Juan sabes que Pedro sabes que Jacobo en Hechos capítulo 8 la puerta de avivamiento se va a abrir en un lugar llamado Samaria la puerta de avivamiento se va a abrir para un pueblo llamado los samaritanos y sabe que va a pasar amén van a enviar a Pedro y a Juan tú Juan que ahorita quieres consumir a todos estos samaritanos con fuego porque me han rechazado porque no te gustan porque no son de tu raza o no son de tu gente Juan Aleluya yo tengo que pasar por Samaria y la razón que me tengo que despegar de ti Juan es porque todavía no puedes caminar por ese camino todavía no puedes soportar lo que se viene pero si yo voy delante y yo preparo el camino esa mujer con quien yo voy a hablar ella va a ir regando quien soy yo por medio de su pueblo y Pedro y Juan lo que va a pasar en Hechos capítulo 8 es que Samaria va a oír la palabra y cuando oye la palabra van a tener que mandar unos discípulos para orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo y si yo voy primero entonces van a enviar a Pedro y van a enviar a Juan y ustedes van a orar para que reciban el Espíritu Santo y el fuego que va a caer no es el fuego de Elías el fuego que va a caer es el fuego del Espíritu Santo yo tengo que ir primero para preparar el lugar para que ustedes puedan caminar por ahí yo he vivido momentos donde me sentí tan solo y tan abandonado por Dios no me juzgue porque usted lo ha vivido también y no me juzgue porque los discípulos se sintieron exactamente igual cuando vieron el cuerpo de Jesús reventado en la cruz del Calvario no 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 podían creer no lo podían digerir no lo podían comprender y volvieron a pescar y volvieron porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo aunque después Pedro mismo que lo negó la Biblia perdón la historia nos enseña que cuando lo fueron a crucificar a Pedro Pedro dijo no crucifiquenme boca abajo porque yo no soy digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús cada uno que salió corriendo cuando Jesús fue a la cruz murió como un mártir porque por donde él caminó y ellos no pudieron caminar porque él preparó el lugar ellos después pudieron caminar por el mismo camino voy a terminar con este pensamiento imagina lo que habrá sentido María la madre de Jesús él pasó tres años y medio con los discípulos pero treinta años en sí su vida entera tan tan fuerte era la relación entre Jesús y María que aún cuando él está en toda la agonía posible en la cruz quien tendría la conciencia honestamente corona de espinas espalda completamente abierta hasta los huesos destruido físicamente y tiene en ese momento la conciencia de mirar en la multitud y ver a Juan al lado de María y decirle a María es aquí tu hijo y a Juan es aquí tu madre María vivió una experiencia cuando Jesús se separó de ella y él entró en una región un nivel que ella no podía entrar todavía y hasta hay una ocasión donde todos sus hermanos toda su familia viene a proclamar que son familia de él y Jesús lo rechaza por completo ¿se acuerda? dicen tus hermanos están aquí aquí están y él dice ¿quiénes son ellos? mis hermanos son estos y hasta las palabras de María son hijo ¿por qué has tratado con nosotros tan duramente pero ella no lo perdió ella sintió que lo perdió pero no lo perdió simplemente él fue por delante para preparar un lugar para que cuando ella llegue ella podría vivir la experiencia María no peleó contra la cruz que mamá no hubiera peleado que mamá no hubiera agarrado las manos de un soldado romano para que no le pegue latigazos a su hijo no hay madre aquí que no lo hubiera hecho cualquier mamá hubiera corrido al rescate de su hijo sabiendo que está completamente inocente pero María no resiste en ese momento ella no pelea contra la cruz ella simplemente acepta yo no lo entiendo él está muy lejos de mí esto duele esto es difícil pero yo sé lo suficiente de él que hay un propósito en esto y María no pelea contra la cruz y cuando leemos la lista de las personas que están en el aposento alto en hechos capítulo 1 y 2 cuando cae el Espíritu Santo ahí dice que estaba María la madre de Jesús ella se dio cuenta él se siente lejos siento que lo he perdido pero entiendo que él simplemente ha ido por delante para preparar lugar para mí yo le voy a decir algo hay veces en esta vida donde somos como lo que dice el sabio en eclesiastes nos sentimos como que simplemente somos ese perro vivo estamos en sobrevivencia pero como dijo él es mejor ser perro vivo que león muerto yo sé una cosa hermano Becerra yo no voy a tener que caminar por ningún lugar ninguna situación que Jesús ya no caminó por ahí por mí yo quiero ayudar a alguien que usted está con temor está con preocupación está luchando estás queriendo ver algo diferente o yo vengo a ayudar a alguien usted está frustrado y se siente solo hermano escúcheme Jesús ya caminó por ahí Jesús ya preparó el lugar Jesús está por volver por ti para llevarte mano en mano con él para poder vivir la victoria la conquista póngase de pie conmigo yo creo que hay una hay una batalla de leones uno es el verdadero león el león de la tribu de juda el otro es un león falso la biblia dice que es como león rugiente lo sabe lo que nos olvidamos algunas veces que es el león rugiente o ese león falso él está puesto en un lugar muy específico debajo de nuestros pies él es león muerto yo le dije al principio este mensaje quería buscar algo bien favorable para los perros en la biblia nada yo que era antigato y pro perro era algo malo en sí en sí los judíos consideraban a los gentiles perros mefiboset cuando david lo llama al palacio mefiboset se postra ante david dice quien es tu siervo que lo consideres o lo mires un perro muerto como lo soy yo y así es como nos sentimos muchas veces y es quien somos muchas veces nos sentimos como que estamos viviendo una cosa difícil y que Jesús está lejos pastor hay oraciones que uno tiene como papá como mamá como no uno tiene oraciones y algunas veces siente que rebotan en el techo pero yo le vengo a ayudar a Jesús le dijo a sus discípulos si yo voy yo voy a preparar lugar y si voy a preparar lugar yo voy a volver y los voy a buscar a ustedes y los voy a llevar para que donde yo estoy vosotros también estéis hay muchas veces que yo me he sentido tan inadecuado tan pequeño muchas veces me siento que no merezco ni lo que siento en el espíritu estamos algunas veces en una presencia de dios tan profunda y me siento aún culpable de sentirme tan bien porque no no pero yo sé él es el amigo mayor él es el que yo soy salmista se consideraba así que es hombre como un gusano pero hay algo bello que yo entiendo van a haber momentos donde usted no se siente que se lo merece va a sentir que como que no cabe pero va a ser esa revelación como esa mujer cananea que entró donde estaba Jesús y Jesús le dice a ella que no era justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos ella dijo sí pero soy perro vivo y yo puedo comer aún los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos y Jesús le da a ella el milagro porque ella pudo entender que él tenía algo preparado para ella